¿Qué es la Federación Autismo de Madrid? Para un poco tener ese apoyo de vosotros y que la actividad salga mejor gracias a vuestro apoyo, tanto por vosotros, por ver un poquito la realidad del día a día que vivimos en los colegios específicos de autismo. Pues hoy se han pasado súper bien porque han disfrutado mucho, son cosas que no se están exigiendo, entonces ellos disfrutan, se les ve en otro ambiente, que no es la rutina, saben un poco de la rutina en otro contexto. Como siempre, que he hecho voluntariado, hacer algo bueno por aquellas personas que nos necesitan y que tú también necesitas de ellos, me parece gratificante 100% y lo recomiendo. Así que animaros, participar y colaborar con todos los colectivos que podáis. Ilusión, familia, participación, felicidad, inclusión, disfrutar. Gracias. 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 Gracias.